Por un capricho ando por aquí rondando A ver si es cierto que me van a desterrar Mala y al miedo yo sé muy bien por dónde ando Cómo me busquen yo les puedo contestar Es un capricho y a ver quién se me atraviesa Es un capricho se los voy a demostrar Y a esa morena me la llevo cuando quiera Por ella muero en que más pueda sopar Y no más por un capricho chiquitita Y vamos, vamos mis camaradas Tengan presente y como amigo soy amigo Esta es mi mano pa' quien la quiera estrechar Porque temor solamente a mi Dios del Cielo Y al son que toquen también les puedo bailar Es un capricho y a ver quién se me atraviesa Es un capricho se los voy a demostrar Y a esa morena me la llevo cuando quiera Por ella muero en que más pueda sopar Música 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 Música